Y preguntarle, bueno, también sobre este asunto, se pedirá entonces saber qué es lo que está pendiente de pagar, si está la creación de esta nueva sociedad y también si no es de interés del gobierno revisar cómo están el entramado de empresas que tiene ese empresario para ver cómo ha movido el dinero de aquí y fuera en Paraíso. Se busca y te puedo asegurar que no hay nada ilegal o presuntamente ilegal, porque si no, ya lo hubiesen denunciado la Oficina de Inteligencia Financiera. Nosotros no podemos ocultar ninguna operación fraudulenta. Tenemos que informarlo a la Fiscalía. Por eso te digo que no hay ningún tipo de operación fraudulenta, porque la Oficina de Inteligencia Financiera no ha reportado nada. A mí me informan constantemente y tenemos, bueno, la instrucción, aunque no me informaran. Bueno, ya por sistema se presenta denuncia a la Fiscalía, porque nosotros no podemos ser cómplices de ningún acto de corrupción o presuntos actos de corrupción. Bueno, ahí está la investigación para que se observe el proceso, para que se observe cómo está el entramado.